Bienvenidos expertos al beat de nuestro programa número 96, compartir la carga de mi celular Lanitz Alpha 3 a un Lanitz Alpha 9, recuerden suscribirse en la página expertos.lanitz.co e interactuar con nosotros a través de las redes sociales, en Facebook, Twitter, YouTube y Twitch nos encuentras como Lanitz Colombia, en Instagram como lanitz.colombia En este capítulo nuestros expertos nos enseñarán cómo compartir la carga de un celular a otro utilizando únicamente un cable OTG como este, y si eres de los que usan mucho el celular y en algún momento se te ha descargado, esta puede ser la solución a tus problemas. Pero David, cuéntanos cómo funciona este cable. Cuando conectamos un cable OTG, lo que el cable OTG hace es decirle, oiga, usted que quiere ser maestro, esclavo, o quiere ser invitado a un fritón, y empieza a convertir ese puerto de carga en salida de datos o salida de carga. Pero aparte de poder compartir la carga de un celular a otro, estos son algunos beneficios de tener un cable OTG, como pasar datos desde una USB, conectar otros dispositivos y hasta usar una red cableada de internet. Si quieres saber más sobre esta tecnología, ver los demos que preparamos para que observen cómo se comparte la carga de un celular a otro, y cómo poder proyectar la pantalla desde tu celular a un videobin, te dejamos el enlace del capítulo completo en la descripción de este video. Por último, le recuerdo que estamos en vivo todos los viernes a las 8 de la mañana en un nuevo capítulo de Expertos Lanitz y que siempre hay un reto Lanitz para ti.